Yo creo que hace tu punto, Bukele es el modelo en el que se mira al vice y a lo que le gustaría... Sí, sí, sí. Yo veo a los comentaristas diciendo, ah, soy suicidio de Vox, se te ha contido en el pie, a ver... Tiene lógica política, otra cosa es que le salga bien, pero tiene lógica política. ¿Vox se puede suicidar así o puede suicidarse siguiendo con el PP? ¿Por qué? Porque al final acaba siendo uno más del sistema, acaba siendo un partido del consenso progre... Digo, ahora tiene un rival a la derecha, la posición estratégica de Vox no es la misma de antes. Sí, sí. Y al vice está todo el día atacándolo, atacándolo, que es progre, que es un partido del sistema, que está con la cara, que es al final lo mismo que los demás, etc. El momento populista en España ahora es al vice. Lo que pasa es que al vice es lo contrario, al vice no tiene partido. O sea, no le veo yo organización de partido. Porque hablar y salir... Para hacer unas indicios presidenciales, al vice puede estar bien. Lo que pasa es que después tienes que presentar 350 candidatos a diputados, por ejemplo. Que se presenten en tu ciudad, que se presenten candidatos a alcaldes. Tienes que tener cuadros que te gobiernan la administración. O tienes que tener, por ejemplo, candidatos al Poder Judicial. Por ejemplo, el PP tiene una cosa. Hay que llevar 20 jueces al Poder Judicial. Porque tiene 20 jueces para llevar al Poder Judicial. O tengo que llevar generales de confianza. Tengo generales de confianza. Tengo policías de confianza para decir que la Guardia Civil o la policía... Tiene penetración en el aparato administrativo. Eso aún le falta construirlo al vice, por ejemplo. Incluso a Vox. Incluso a Vox. Bueno, pero Vox ya va teniendo algo más. Por menos ya me llamó la atención que más o menos los militantes lo obedecieron. Vale, con todos los caras a la cara que pusieron. Pero no lo desobedecieron. Al vice tiene una cosa que no tiene voz. Es populista. El populismo no es lo que dices. Es como lo dices. Eso, Karl Mude, que es uno de los tíosos de populismo, ahora de la sin ideología, una ideología débil. No es una ideología. El populismo no es lo que dices. Es como lo dices. De hecho, hay populismo de derecha, hay populismo de izquierda, de primer Podemos, e incluso hay populismo de centro. Entonces, quien estudia populismo dice, es una forma de hablar, es una forma de hablar popular. Incluso es la gestualización, es las palabras que usas, es como te vistes. ¿Se acuerdan de cuando Pablo Iglesias presumía de comprar la roca en un supermercado? Eso es populismo. Era al campo. Sí, pero es un populismo. Porque mucha gente dice, pues es copa donde compro yo. ¿No? Pero es que Humberto Gossi, que era populista, hablaba así también, hablaba con muchos pecados, y decía muchas palabrotas y muchas cosas. Muchas cosas así. Entonces, es la forma, no es lo que dice. Y el vice ese don lo tiene. A lo mejor no tiene partido, a lo mejor no tiene esas cosas, pero tiene el don de hablar, de explicar las cosas bien, y ese tiene bastante, digamos, tiene bastante potencialidad, si juega bien a la política, y si va haciendo un aparato, va haciendo un equipo, una cosa por el estilo. Tiene un potencial muy grande, porque a vos que le pierden, es una imagen, por lo menos lo digo desde fuera, no me meto, no vengo a criticar ningún partido. Es una imagen como de señores finos, o señoras finas, ¿no? Muy gigantes, muy bien hablado, es así, muy a tal, ¿no? Dejante de orden de derecha, pero no es popular, no entra en los barrios populares, no entra en el supermercado de Pablo Iglesias, es decir, no entra en el supermercado de Pablo Iglesias, entonces, claro, ese tipo de gente tiene como su nicho, es difícil que penetre, en muchos sectores, en algunos sí, pero en muchos no. En cambio, el vice sí que es capaz de penetrar. Digo por lo que lo oí yo, al vice le he oído un par de entrevistas, a ver cómo, qué decía, ese don lo tiene. Es claro, siempre usa un lenguaje popular, incluso el acento que tiene de hablar, es un acento, no es un acento de barrio alto, de la élite, no, claro, y eso sí que es populismo, eso sí que le ayuda. Lo que pasa es que si no tiene partido, eso es un... Claro, pero puede tener votos, y sobre todo, tiene la capacidad de penetración en el otro lado de Vox, que es la que más ataca, que les llama hablando, les llama, creo que son como de la casta, que son las imprógrimas también, claro, eso te ve como descolocado, de hecho, como las postelectorales, no lo sé bien, pero buena parte de los votos de Alvisi vienen de Vox, un porcentaje... Sí, pero también de la abstención, que eso es importante. Sí, sino pues por eso, es que Alvisi penetra en sectores donde no va a penetrar, digamos, estos partidos. Claro, por eso que al final, esa es la tesis además de Jesús Fernández Villaverde, la división de partidos en la derecha puede contribuir a ensanchar el voto del bloque. Efectivamente. Y no tiene por qué ser malo... Hay un dato de las europeas, hay un dato de las europeas, que nadie le hizo caso, es que esta vez la derecha suma. Es decir, incluso Rajoy, cuando ganaba, sí, ganaba con 44% de los votos. Pero esta vez las tres derechas, el monstruo de tres cabezas, que dicen así, las izquierdas, llegó el 51% de los votos. Vale, que no son unas europeas, que no son representativos, pero es un hecho nuevo, que hace mucho tiempo que no se da, que las derechas suman más votos que las izquierdas. Porque la gente olvida que cuando Pedro Sánchez ganó las últimas, es que porque las izquierdas aparte de los escáneros y así, las izquierdas sumaban más las derechas. el bloque de Sánchez suma más votos que igual. Bueno, depende también que metamos en derecha. Si metemos... Si lo que era el bloque de la derecha, el bloque de Fijó, digamos, el bloque de Fijó y el bloque de Sánchez. Suma los dos bloques. Si metes a PNV y a Junts, ya no. Es que, digo, el bloque de Sánchez lo suma y da más votos que el otro. Pero esta vez no hizo falta meter a los otros. Las tres cabezas sumaron más que el resto. Quiere decir, que es una cosa que no es extrapolable, son las europeas, o lo que quiera, que es algo nuevo. Porque a Luis es capaz de entrar en sitios que no entran a los otros. Se ven en los mítines el tipo de ambiente que había, cuando entrevistaban así a los que iban por allí, pusieron los argumentos que usaban. Se ven que son entre sectores populares, digamos, ¿no? Y eso es una novedad también. Porque no sé si serán capaces de hacer una acción concertada. Ahora, fenómenos de ultraderecha doble los hay en casi toda Europa también, Porque en Francia hay dos tres. En Francia lo hay. En Francia lo hay, pues morando también. Es que en Polonia también. En Polonia los del... El vital de justicia es como más blandos. Está la confederación, que es mucho más dura. Bueno, y en Italia también. Ah, bien. Y salvinica. Sí, sí. Y en cuanto a ideas, ¿hacia dónde cree que va a ir Vox en lo ideológico y hacia dónde cree que va a ir Alvise en lo ideológico? Es que yo, por ejemplo, no tienen discurso ideológico. El problema es que casi ningún partido lo tiene. Bueno, pero sin tener discurso ideológico armado, lo cual es cierto, sí tienen propuestas. Y de las propuestas se puede inferir una ideología subyacente, aunque no la tengan estructurada. Pero van a hacer algún planteamiento de reforma política. De momento, Alvise no ha hecho prácticamente nada. No, ¿qué pasa que Alvise... ...que han metido a los corruptos en la cárcel? Punto. Vale, pero Alvise tiene un par de puntos. Por ejemplo, el discurso, lo puede sorprender a usted, de los discursos que leí, que los vi todos, era de los más liberales, que no tiene un discurso armado tampoco. No, no. Pero por lo menos decía intervencionismo y tal, decía un par de palabras, no sé si con mucha profundidad, pero bueno, es el discurso económico que... No, no, que no tenía un discurso así montado. de hecho, el mismo dice que se presentó para... contra la corrupción y que por tanto, de momento, no va a hacer propuestas como tal. Ya, pero sí que el discurso no era un discurso, bueno, pues será como todo, no sé, pero el discurso no era un discurso intervencionista o de corto socialista, por lo menos de corto socialista de derechas o de izquierdas, ¿no? Pero no le vi ese discurso. Y después todo un hacía, dijo, conmigo a España no va a ir a la guerra. Sí. Y yo creo que por ejemplo hay un detalle que creo que creo personalmente que a Bosn no le benefició, que ir a ver al detallado. Ya. Desde fuera, es decir, el derecho a tener las alianzas que quiera, pero yo creo que en su electorado eso no le beneficio. En su electorado. ¿No? Y ese, el atlantismo y así, el electorado de derecha no es especialmente popular. No quiere decir que esté en contra, pero no es una cosa popular. Es más bien... No es un elemento movilizatorio. No. Eso es más bien del PP o del PSOE, pero en esos electorados no funciona tanto el atlantismo como el atlantismo. Yo creo que tanto abrazo así, eso no es lo que podría decir. Alvise, ahí dijo, no, no, conmigo no, yo lo oí. No, conmigo no vamos a ir a ninguna guerra. O sea, y eso es, es un punto, es un favor, que sabe tratar también que enfrenta estos delirios que también toma postura al respecto. ¿No? Y eso creo que le ayudó. Ahora, ideológicamente no, cualquier que parte, ¿qué ideología tiene el PP o qué ideología tiene PSOE? No, a ver, ideología tienen. Otra cosa es que no tengan con la idea de que tiene esa ideología, pero el PP es un partido democristiano, socialdemócrata, democristiano, democristiano, bueno, socialdemócrata, conservador, si lo queremos decir así, democristiano, bueno. Tiene posturas... Fox tiene tintes nacionalistas muy claros y muy marcados, pero como también tiene una facción que viene del PP, pues tiene también esa socialdemocracia conservadora, quizá con algún tinte más liberal que los ha ido purgando, liberal en el margen, claro, que los ha ido purgando, y al vice, pues de momento es populismo puro, incluso, usted decía que hay que diferenciar el fondo de la forma y que el populismo es de forma o es de discurso, pero bueno, es populismo... pero la forma que usa el contenido no tiene propuestas, tanto es anticasta, ya está. Claro, porque el populismo es anticasta. El populismo es básicamente es nosotros y ellos. Sí, sí, claro. Un pueblo sano... El pueblo es contra la casta dominada. Claro, porque el discurso siempre es el mismo, un pueblo sano y honrado corrompido por una banda que está gobernando. Y se usa desde derechas, izquierdas y de centros. Sí, y se usa en los tres elementos. Siempre hay una gente honrada corrompida por esos que están mandando y ese es el discurso oficial. Después puedes llenarlo, hay populistas que son más de derechas, hay populistas que son más de izquierdas y... Por ejemplo, Bukele clarísimamente es un populista de derechas, pero de derecha intervencionista. Sí, sí. Pero ahora es de derecha intervencionista. Sí, pero es... Yo creo que a este punto Bukele es el modelo en el que se mira al vice y a lo que le gustaría esperar. Sí, sí, sí. Sí, pero Bukele también era eso del bitcoin y estas cosas también así tenía. Sí, bueno. Tenía cosas de estas, pero bueno, creo que... Con Millet y esas cosas, pero luego amenaza con meter a los empresarios en la cárcel si suben precios, ¿no? Claro, claro, ¿no? Como Maduro, efectivamente. No, no, es decir, el problema acá no tiene discurso armado, pero... Ni tiene convicciones, ni tiene convicciones, porque si un político tiene convicciones aunque no tenga un discurso armado, se le puede armar el discurso alrededor de sus convicciones, pero el problema es que cuando las convicciones es el apetito de poder, eso es exponerte a un autócrata, que es lo que le pasa a Bukele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!